La palabra del Señor dice, Romanos 12.2, no que no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprendáis cuál sea que la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Usted sabe cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en usted? Bueno, algunos pueden saberlo, otros, ¿está bueno cuando uno queda callado? Pues sí, si le digo algo capaz que me va a preguntar otra cosa. Yo cuando me hice la escuela, ay, señor, ¿para qué hablé? Dice, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Él nos dice, pero el primero nos dice, no se conformen a este siglo. Primeramente, el conformarse a este siglo, Jesucristo mismo dijo, lo trató a Satanás como el príncipe de este siglo, ¿sí? Nosotros sabemos que este siglo, este mundo, está comandado por él. Y no podemos decir que no, porque no podemos decirle a lo malo bueno, ¿sí? Pero dice, no se conformen a este siglo. Si tu vida ha estado caminando este tiempo con tristeza, con amargura, no te conformes. Tenés que tomar la decisión de decir, no, yo ya no quiero más eso. Y muchas veces uno dice, pero el entrar, ¿sabes que una persona que entra en depresión no le cuesta tanto salir? Le cuesta decir, yo estoy depresiva. Porque como decía el hermano, podemos mostrar una cara de sonriente, de bien, que estoy bien, pero llega un momento que hay una intimidad, que hay un momento que quedás solo, un momento donde el enemigo va a venir a bofetearte. Y eso es lo que hace. Él te da, él te da, él te pega. El otro día le decíamos, no le podemos dar banderita blanca porque él no te perdona. Y pero como él no te perdona, ¿por qué nosotros le vamos a dejar? Si tenemos al más grande, al poderoso, aquel que traspasó los cielos, aquel que en los cielos le dicen, santo, santo, bendito el Señor, Dios todopoderoso. En el cielo, los 24 ancianos dicen que tiran sus coronas y se tiran delante de él y dan gloria, dan honra. Y a nosotros nos cuesta decir, santo eres. ¿Sabe por qué? Porque estamos conformados a este siglo. Que yo voy a venir, me van a soltar una palabra, voy a pasar adelante, bueno, me van a orar, voy a sentir la presencia de Dios porque él es bueno, la vas a sentir. Más cuando su corazón hoy viene con deseo de ser libre. Y uno dice, otra vez está hablando, es que si no es libre no puede recibir lo que viene. Y si no recibe a Cristo no va a recibir la vida eterna. Si no recibe la verdad del Evangelio no puede ir por el camino, él es el camino, es la verdad, la verdad está aquí porque si no tenemos esta verdad en nuestras vidas no vamos a tener la vida. Y la vida eterna, pero ¿sabe qué? Todos los días debemos morir. ¿Debemos morir a qué? A esto, a conformarnos. A conformarnos de venir hoy y bueno, canté y salté, no, no me conformo yo, hoy no me voy así. Yo hoy, Señor, Tú me tocas. Yo me arrepiento de lo que hice y declaro mi mente para Ti, mi corazón para Ti, pero yo hoy no me voy como vine. Y me pongo en esa actitud de no conformarme. Porque me voy a conformar, venir, me voy a conformar, estar así, bueno. Y yo sigo en mi casa triste. No, en su casa no más triste. Sigo en mi casa, llego a mi casa y bueno, y sigo peleando con los pibes, con el perro, con el marido, con la esposa. Sigo lo mismo. No, no se conformen. Eso es lo que hay en este ciclo. Él no viene a traer esto. Y sabe que cuando los momentos que usted está pasando, todas las tristezas y las amarguras lo va a tener a Él. Que Él es el que lo va a llevar. Él le va a dar una palabra y le va a decir, yo estoy contigo. Como decía la hermana Moni recién, esfuérzate y sé valiente. Y sabe que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Los valientes, aquellos que se levantan, aquellos que dicen, yo no me conformo. Pero sabe que tiene que haber una actitud de hoy y de mañana y de pasado y de pasado y de pasado y seguir con su vida diciendo, no me conformo a esto. No me conformo a sentirme triste. No me conformo a decir, llegar a mi casa y mi vida sea la misma. Vio que cuando uno dice, oye, es una rutina. Por eso usted no se conforme cuando viene acá. No se conforme a decir, bueno, el Señor me tocó o estuvo re lindo, cantamos, saltamos y vuelvo a hacer lo mismo. Salgo para afuera y vuelvo a estar igual. No. Hoy usted dígale, no. No lo voy a hacer. Porque dice, no se conformen a qué, a este ciclo. Sino que transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, la transformación viene a través de Jesucristo, de leer su palabra. Si el Señor te dice que tenés que perdonar, porque Él no te da, no te da opción de decir, primero orá, ayuná dos semanas y Él te va a decir, tenés que perdonar a tu hermano. No, Él te dice, perdona. Él no nos dice, si querés. O esperá que baje el ángel del cielo. Si un profeta viene y te dice, tenés que perdonar. O decir, ah, bueno, Señor, me estás hablando. No, en el momento, perdone. Cualquier ofensa. Y pero son cosas feas, son duras. Bueno, empieza a transformar su mente. Porque una mente que está con fortaleza no quiere perdonar porque tiene su argumento. No perdono porque me hizo esto. Porque me ofendió. Porque me dejó sola en el momento que más necesitaba. Porque abusó. No puedo perdonar porque no tenía nada y me vio y ni siquiera hizo nada. Yo estuve para todo. Vio que muchas veces uno hasta puede decir eso. Yo estoy para todo, pero nadie para mí. Suelte. Suelte. Sea transformada su mente. Sea transformado su corazón. Sea transformado para lo que viene. ¿Sabe qué? Si usted sigue pensando sin ser transformada su mente, sin querer dejar las tristezas, las amarguras. ¿Sabe que muchas veces una depresión es una persona que está atada al corazón? Es una palabra, una ofensa. Y te lleva a la depresión porque te lleva a pensar. A pensar un día, dos días, tres días, un mes, un año, diez años, veinte años, treinta años. Y sabe que el Señor es tan misericordioso que los tiene con vida. Esperando que se entienda la palabra y se suelte a la persona. Y quizás muchas veces ni está. Que ya partió. Y muchos tienen hasta dolores porque muchas personas partieron sin haberle pedido perdón. Y se mantienen en su mente. Pero Él nos dice hoy, no, renueven eso. A través del entendimiento, a través de la palabra del Señor. Y dice, vuestro entendimiento para que puedas comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo yo puedo entender la voluntad de Dios si en mi corazón hay tristeza? Si vengo continuamente con queja. Vio que uno se vive quejando por el viento. Hoy estaban todos, eh, viento. Y decían de todo al viento. Y el viento corrió. Cuando hay lluvia, es la lluvia que me ensucia el piso, que me embarra a los pibes, que la bicicleta y van todos hasta acá arriba con barro. Pero o sea, y uno se queja hasta por el agua, por el viento, por todo. Y empezamos, somos unas personas que venimos con eso, ¿no? De años quejándonos. Y creemos que es la queja. Estaba rico, pero bueno, le faltaba algo. Siempre hay algo. Cuando empecemos a agradecer por lo que tenemos. Cuando empecemos a agradecer por la persona que tenemos al lado. Yo sabe que todos los días le agradezco a Dios por ustedes. Le agradezco al Señor por ustedes. Porque sé que ustedes hoy son las personas que están orando por nosotros. Porque nos está fortaleciendo el Señor. Porque sé que el Señor hoy está obrando la vida del siervo porque están orando por Él. Porque el Señor permitió esto para ver que el pueblo se levante en autoridad. Y para que hoy, si venía una persona en tristeza, en amargura, en depresión, muchas veces en luto, hoy el Señor haga libre. Porque sabe que Él lo mostró. Hoy el Señor lo va a hacer. Por eso hoy en la primera reunión le decía al hermano, no, hay que interceder. Hay que interceder. Depende de nosotros que hoy las personas se vayan libres. Dependen de nosotros porque Él nos dio la comisión. Pero usted es parte. O sea que depende de usted que hoy se vaya y saque y arranque lo que hay en su corazón. Porque Él les dice que así vamos a saber cuál es la buena voluntad agradable y perfecta.